Mira Mael, mira Mael ¿Te quieres venir aquí? ¿No has cortado la niña? Mira, es el primer arriba Mira, es que nos ha costado todo el día Mira, es que nos ha costado todo el día Uff, es que nos ha costado todo el día Uff, es que nos ha costado todo el día Un momentito, vamos Que bueno Vamos, vamos, se le remata ahí Vamos a hacer un sitio de... Que bonito, eh Vila, no te calles Vila, cuando pase el fuego Bajar a los pantalones A ver, a mí ahora me duele todo, eh A mí ahora me duele todo, eh A mí ahora me duele todo, eh Vila 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 Sip ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.